Nuestra universidad cuenta con el primer laboratorio de dendrochronología del país que al momento están liderando estudios en cuanto a datación en árboles y especies de aquí del sur del Ecuador, sobre todo, y también en otros sectores del país. Nuestro laboratorio es un centro de estudios, de enseñanza e investigación. Pues nosotros aquí acogemos muchos estudiantes de pregrado de la carrera de ingeniería forestal y de otras carreras del área agropecuaria. Ellos vienen, hacen sus prácticas, hacen sus trabajos de titulación, investigación, tesis, y los desarrollan en nuestros laboratorios. En cuanto al tema de investigación, es la parte más fuerte que hemos venido desarrollando porque nosotros estamos trabajando directamente con otras universidades de alto prestigio como son universidades de Alemania, universidades de Estados Unidos, de Hungría, y en Sudamérica también trabajamos con universidades de Perú, Brasil, Argentina y Colombia. ¿Por qué se da esto? Porque es el único centro de estudios que tenemos aquí, entonces es como el núcleo para toda Sudamérica. Eso nos ha permitido que nosotros podamos hacer investigaciones y publicar, publicar no solo en revistas en español, también en inglés, revistas locales, incluso en alto impacto como son revistas reconocidas como Nature, Global Science, Frontiers y más revistas. En otro sentido, también tenemos el laboratorio de anatomía de maderas tropicales. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la diferencia de este? Que aquí nosotros vemos la madera desde el punto de vista microscópico. ¿Para qué? Para ver toda la caracterización, toda la estructura celular de tejidos que tienen las maderas. Y esto es de gran utilidad sobre todo para la identificación de maderas. A simple vista o de forma empírica es muy difícil, hay mucho error saber identificar una madera, pero con nuestro laboratorio nosotros podemos saber a ciencia cierta qué género, qué especie es la que estamos trabajando. En el tema de vinculación con la sociedad, ¿cómo nosotros aportamos? Pues es de diferentes líneas. Por ejemplo, la capacitación, ¿no es cierto?, a todos los que estén interesados en el estudio de madera. Nosotros desarrollamos cursos, talleres presenciales acerca de estos estudios. Así mismo, hemos colaborado directamente con autoridades locales, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente, también con el municipio de Loja. Hemos trabajado en estudios sobre el arbolado urbano de la ciudad. Hemos tenido visitas de universidades locales, de universidades de otras ciudades del Ecuador, así como también de estudiantes de otros países que han venido acá, han hecho sus prácticas, han podido conocer acerca de nuestros árboles, cómo es la estructura que tienen aquí, que es muy diferente a la que pasa en otros países. De esa manera, nosotros estamos directamente trabajando con las autoridades que están haciendo el manejo forestal de nuestros recursos naturales aquí en Ecuador. ¡Gracias!